Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Sigo insistiendo, así le duela, a quien le duela, las encuestas siempre serán chirimoyas Y más cuando son pagas Hola amigos, les habla Carlos Donoso Y yo Kini Para invitarlos este 23 de agosto Nada, nada, si nada, nenos Que al Centro de Eventos Prestige Si señor, dos quebradas risanaldas Los esperamos, vamos a estar con Don Gediondo Y Jeringa Cosechando risa Tu sabes que, llegó una mujer y le dice al Narido Tati, ¿por qué no salimos esta noche a bailar y a tomar algunos traguitos? Vamos a divertirnos, le dice al Narido Yo no salgo con mujeres casadas Y ella le dice, pero si yo soy tuestosa, no hago excepciones, no hago excepciones Todo está trocinado, doctor Canal Véalo y Tiro al Blanco No se notele Primer dardo, doctor Bermúdez Esta es su tierra Sí, sí James, esta es mi tierra, esta es la hermosa tierra del Umbrense Donde nosotros hemos crecido No solo pudimos haber terminado la primaria, el bachillerato Sino también donde tenemos nuestros afectos Mi familia sigue acá y aquí estamos trabajando en este momento Bueno, ahí estoy viendo La B es un corazón Sí El amarillo, ¿qué significa? El amarillo en Belén de Umbria significa el Guayacán, que es el árbol insignia Usted ve que estamos rodeados de guayacanes La mayoría de ellos son amarillos Y el municipio de Belén de Umbria es conocido como la Villa de los Guayacanes Y por eso nuestro símbolo, uno de nuestros símbolos es el Guayacán amarillo También hay otros símbolos importantes como el Carpati Somos el único municipio de Colombia donde privilegiamos el Carpati como un símbolo de nuestro pueblo ¿Cómo le ha ido? Y por eso los símbolos como el Guayacán y el Carpati nos identifican Por ellos hay que trabajar Claro Oiga, déjelo ¿Cómo va? Es saber si usted tenía la bondad, porque yo ya le dije a la familia Que por qué no estábamos allí en la reunión Que era la gente más importante para apoyarnos a nosotros El adulto mayor Y para muchas dificultades que nosotros tenemos, ¿cierto? Claro Entonces nos vamos a congregar eso a ustedes, si Dios quiere Gracias Entonces ya hablé con la familia y dijo que nos íbamos a organizar con ustedes Correcto, muy bien Pero necesitamos, es este, la otra parte pues segunda de ustedes, es las cachuchas Las gorras amarillas Ok, para el verano Hasta el asistente de la cuadra con el hombre Hablé con Alejandro para que le tome nota y lo atendemos con la gorra amarilla Que quede claro Por eso el color No lo había programado No El color que tiene las letras de nuestro nombre Simbolizan ese Guayacán amarillo Y muy seguramente, muy pronto, tendremos el monumento al Carpati Porque digamos que es la herramienta de trabajo de los conductores Que todos los días trabajan por los campesinos velumbrenses en sus vehículos Que son unas máquinas portentosas Cuyos modelos tienen más de 50 años y que le vienen sirviendo a nuestro pueblo Antes de terminar Me tocó la fibra Claro Claro Se ha vuelto James Muy popular la gorra amarilla Porque además No, me tocó la fibra el abuelo, no la gorra El abuelo Sí, claro Mire que se arrimó espontáneamente Y que se quiere identificar con la gorra La gorra amarilla hoy tiene un significado también James Que está plasmado ahí Y es el resultado de una buena gestión de un alcalde que tenemos hoy Que se llama Aníbal Hoyos Y que en los últimos cuatro años Ha cambiado absolutamente todo en Belén de Umbría Generando una nueva cultura No solo política, sino social Aníbal ha priorizado por ejemplo el trabajo de la tercera edad A través del SEBI Personas como ¿Y esas marquitas qué son? Ah bueno, esos son Digamos Petroglifos que se han encontrado en varias piedras de Belén de Umbría En el Museo Bolívar que está en Belén de Umbría Hay una cantidad de piezas precolombinas Más que todo de cerámica En las cuales están estampados estos símbolos ¿Y el pocillo? El pocillo como Belén es un productor grande de cafés El primer productor de café de Rizaralda El pocillo es nuestro símbolo porque también tomamos mucho café Pero producimos el mejor café de Rizaralda Y somos los mayores productores de este maravilloso producto Que también identifica Colombia Señor, gracias por haberme recibido acá en Belén de Umbría Con mucho gusto James Este es su pueblo y seguimos trabajando por él Jesús Antonio Bermúdez, muchas gracias Jesús Antonio Bermúdez aquí en Tiro al Blanco Moles, cada vez más cerca de ti Sabor único y provocativo en cada uno de nuestros platos Ven y disfruta nuestras especialidades y combos Encuéntranos en Centro Comercial, El Progreso y Parque Arboleda Segundo Dardo Vaya, vaya, vaya ¿Qué hubiera pasado Si el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas Hubiese aceptado La propuesta De los conservadores Es decir, de Sammy De el Gober Para que se fuera Para esos lares Él Listo Dice sí ¿Y sus amigos y coterráneos ¿Dónde estarían? Le tengo la respuesta Mirando Palmor ¿Qué sigue? Como no aceptó Sigue Que el doctor Víctor Hoy es un buen candidato No tiene estructura Pero tiene reconocimiento No tiene estructura Pero tiene seguidores Vamos a ver Si los amigos fieles de él Seguirán siendo fieles Con base En unas propuestas O en unas ideologías Vamos a ver Hasta dónde va El Cantararagua A ver si de pronto Se rompe Diego Naranjo Se sigue moviendo En los diferentes municipios De Risaralda Lo vimos Ayer en Mistratoy En Belén Único periodista Que viaja por Risaralda Y toda su comitiva Carlos Andrés Quile Muchacho André Lemus Juliana Enciso En fin Haciendo un buen trabajo Eduardo Cardona Dedicado A trabajar De una manera distinta Con la estructura De la que ellos dicen Voto de opinión En Risaralda Que es lo que siempre Ha engranado El centro democrático A mí me llaman El negrito Del batey Israel Londoño Marca bien En los sondeos En las encuestas Malas Regulares Manipuladas O no manipuladas Pero siempre marca segundo ¿Dónde irá Terminar ese huevo? No termina ¿Dónde llegó Naranjo? No creo Porque es que muchas veces Prometen el oro Pero al final No cumplen ¿Será Que se baja Y termina Donde el otro candidato? Amanecerá Y veremos Ese es el panorama Pero esta semana Se baja uno En 20 días Se baja el otro Y se va mano a mano Con el señor Naranjo Y ahí miraremos Las fuerzas De la estructura política De los gamonales Y demás Tercer dardo El grupo De Omega Nicolás Vanegas Y Catalina Brands En representación De los artistas Pereiranos 16 en el Parque Guadalupe Tremenda rumba De salsa Al lado De Willy Colón El 23 En la fiesta Del río Al lado De Ver Vargas Va a estar Catalina Brands Y Nicolás Vanegas Y el 24 En la fiesta de Oriente También va a estar También va a estar Al lado De Jonales Castaño Los artistas Pereiranos Participación De las fiestas De Pereira Y después Digan que no Felicitaciones a Nicolás Vanegas Que sigue sembrando Sembrando Y sembrando Para llegar A lo alto Y viene trabajando Con Leonardo Fabio De Yo me llamo Aquí está Precisamente Víctor Manuel Tamayo Vargas Con David Ríos Buenos días Mi nombre es David Ríos Candidato al consejo Por Primero Pereira Con el número 6 Estamos acompañando A nuestro próximo gobernador Que estamos totalmente seguros Que va a ser así Gobernador Usted Que espacio Tiene pensado Para las pequeñas Y medianas empresas De las ciudades Y el departamento Mire yo creo que Ese es un tema Supremamente importante Yo creo que El departamento Y la ciudad Del municipio No pueden Permitir Que a punta De impuestos Se asfixia Al empresario Yo creo que Hay que dar facilidad Para que la gente Invierta Hay que dar facilidad En los trámites Cuando yo estuve En la gobernación David Nosotros montamos Investing Pereira Un proyecto Que hoy viene funcionando Con la cámara De comercio Y es que Es buscar Empresas de afuera Para que inviertan En Pereira Para que se ubiquen En Pereira Y de hecho Se ha logrado Yo en su momento Quiero sentarme Con ellos Porque no es solo Buscar Para que se instalen Empresas en Pereira Sino que también Se instalen En Dos Quebradas Y en los municipios Del occidente Y en Santa Rosa Porque allá También hay Necesidad En materia De empleo Hace unos días Estuve Visitando Expo Camello Y encontré Grandes Emprendedores Con unas ideas Novedosas Que uno les ve Futuro ¿Qué les hace falta A ellos? Apoyo Financiero Acompañamiento En el mercado Y Asesoría Yo que quiero Y estoy Buscando Un grupo Que me ayude A armar una propuesta Que es cuál No es lo mismo Que una niña Que se me acercó Y me dice Yo estoy produciendo Unos postres Que son deliciosos No es lo mismo Que esa niña Solita Busque mercado En Bogotá A que nos juntemos Todos Y sea la gobernación La que busque La comercialización En Bogotá Y en otras ciudades Del país Donde a ella No le valga Un local Nada en Bogotá Donde el transporte No le valga nada Y esos costos Los asoma la gobernación Cuarto Dardo Señor Usted no se llama Carlos Andrés Se llama C60 Así de Jamesito C60 es el nuevo Nombre nuestro Bueno ¿Qué hacer Para que Los que nos estén viendo Estamos acá en Belén De Umbría Espectacular la imagen De Belén Para que piensen En ese C60 Mire James Para que piensen En el C60 Lo que hemos hecho Es estar recorriéndonos Todo el departamento Invitándolos A que si les gusta La política decente La política transparente Pues que voten Por el C60 Que si les gusta La renovación En la asamblea En el consejo Que voten Por el C60 Hoy hemos estado James tratando De hacer una política Bonita Juiciosa Con un alto componente técnico Esta decisión James De salir a aspirar No es fácil Y ya que lo estamos haciendo Queremos darle 60 nuevas razones A todos los rizaraldenses Para que lleven A Rizaralda Con el corazón Y llevarlo con el corazón Es votar por el C60 A la asamblea departamental ¿Cómo decirle a la gente Política decente Cuando la gente Está berraca Con los políticos? Mire No ha sido fácil James Por eso les hemos dicho La política Se tiene que transformar La respuesta No es darle La espalda A la política La política Se tiene que mirar De frente Asumirla con compromiso Y precisamente Para cambiar la política Tiene que ser Con actores diferentes Y por eso es que Hoy nunca hemos aspirado A un cargo de elección popular Y pusimos nuestro nombre A consideración Porque hemos sentido Que el pueblo rizaraldense Quiere renovar la asamblea Quiere que lleguen nuevas personas Y a eso le estamos apostando James Siga recorriendo Rizaralda Claro que sí Que nos vamos a ver Nos vamos a ver James Mil gracias a todos Un abrazo Para todos los seguidores De Tiro al Blanco Y seguimos recorriendo Y enamorando a todos los rizaraldenses Y siempre lo va a ver El único periodista Que recorre Rizaralda Es verdad Somos Tiro al Blanco Carlos Andrés Gil C60 Partido Conservador Para la asamblea De Rizaralda Quinto dardo Me encontré A Juliana Enciso C55 En Belén de Umbria Y en Mistrato Trabajando duro y fuerte Tenga la plena de seguridad Que va a ser diputada De Rizaralda Aquí está Juliana Enciso Sí, muy contenta Aquí en Belén de Umbria Estuvimos esta mañana En Mistrato Estamos haciendo un recorrido Por todo el departamento Y bueno Aquí en esta En esta campaña Feliz de estar En cada rincón de Rizaralda Feliz de encontrar El recibimiento De la gente Y bueno Aquí estamos ¿Qué promete C55? Bueno Quiero volver a ser diputada Del departamento Quiero volver A trabajar Con asamblea visible Para poder llegar A cada municipio Para poder escuchar De viva voz Las necesidades De las comunidades Y así Pueden buscarle soluciones Venimos trabajando De la mano De Diego Naranjo A la gobernación Estamos convencidos De que de la mano Podemos llegar lejos Que de la mano Podemos escuchar Y podemos ayudar Muchísimo En nuestro departamento Se han hecho Muchísimas cosas Pero sé que falta Muchísimo por hacer Y ahí vamos a estar trabajando De la mano De las madres Cabeza de hogar De los niños Del adulto mayor Del deporte Este próximo Podría que ser Muy importante Para nuestro departamento Acá en Belén de Umbria ¿Con quién van a estar? ¿Alcaldía? En la alcaldía En el municipio Vamos a estar con el alcaldía En el municipio Claro ¿Y en Mistrato? En Mistrato Vamos a estar apoyando A Memo Claro A Memo Rendón A Guillermo Rendón Sí A Guillermo Rendón En Pereira, Carlos Maya Pereira, Carlos Maya En Dos Quebradas Estamos trabajando De la mano de Diego Ramos En la Virginia Estamos trabajando De la mano de Villada Y bueno, así Así hacen un trabajo Por todo el departamento ¿Le apunta usted A una cantidad de votos? Pero más que los votos ¿Es a respaldar A Rizaraldense En la asamblea de Rizaraldo? No, mire Yo le estoy apuntando A hacer un trabajo Extraordinario En la asamblea departamental Hace 13 años Pude imputada Y con el programa Asamblea Disciplina Pudimos escuchar A todos los Pizaraldenses Pudimos llegar Con la asamblea departamental A cada rincón Y de esta manera Escuchando Trabajando De la mano De los demás Es que se construye Entonces Es invitarlos a todos Para que acompañen Esta candidatura De Rubián Es hizo en la asamblea Por el partido Conservador Marcando el C55 Pereira alberga Una de las biodiversidades Más ricas de la nación Agua pura Exuberantes especies Y verdes montañas Se fusionan En paisajes imponentes Que develan La majestuosidad Del entorno Un entorno Colmado De los anhelos De muchas generaciones Que han hecho De este El paraíso Donde se tejió La ruana Del maestro Luis Carlos González Y se fundieron El lienzo Y el pincel De la ilustre Lucy Tejada Una metrópoli Llena de matices Y formas Donde cada calle Cada espacio Es una experiencia Para recorrer Sin prisa Son 155 años De historia Que envuelven El corazón De quienes La visitan En el blanco Belén de Umbría Ese aviso hermoso El consejo municipal Carlos Londoño ¿Cómo vamos? Muy bien James Como coadministrador La inauguración De esto fue espectacular Anoche Tuimos la oportunidad De celebrar El cumpleaños De Belén 129 años Y una de las sorpresas Que se le tenía A la comunidad Era el aviso De Belén de Umbría Fue un éxito Muy bonito Muy participativa La actividad Y aquí estamos Contentos En nuestro municipio De Belén de Umbría Además Pavimentación De las vías Modernización De la parte tecnológica Del hospital En fin Una administración Que termina bien James Pasamos a ser El municipio Número uno En ajuste fiscal Un municipio Que ha venido Liderado Y gerenciado Por un hombre Que se puso La camiseta Como es el doctor Aníbal Hoyos Nuestro alcalde Un hombre Que hemos venido Acompañando En sus proyectos Y en la confianza Que le hemos dado Dándole facultades Para que pueda gestionar Y pueda trabajar Por Belén de Umbría Quiero decirle Que son muchas Las obras Que se están culminando Este alcalde Va a terminar Con 52 vías Urbanas Pavimentadas Y asfaltadas Estamos en la Última 19 vías Que se están Pavimentando Quiero decirle Que Belén de Umbría Tiene un centro De vida Hermosísimo Con todo El servicio Para nuestros adultos Mayores Tanto rurales Como urbanos Somos modelo A nivel nacional Pilotos Tenemos un hospital Que pasó En tiempos Atrás de crisis Económica A que tenga Una buena Sorbencia económica Y tenga una Administración Ejemplar Que también es Modelo a nivel Departamental La última ¿Por qué votar Por Carlos Rondoño Y número de tarjetón Por favor Y partido? Tenemos todo el sentido De pertenencia James Llevamos 19 años En el consejo Adquiramos llegar Al sexto periodo Hemos trabajado Hemos trabajado Por Belén Conocemos Las necesidades De Belén Sabemos dónde Podemos gestionar A nivel departamental Y nacional Creo que la experiencia Nos lo permite Como lo dice Nuestro slogan Experiencia Gestión Y compromiso Tarjetón L1 Al consejo De Belén De Umbría L1 L1 Partido Liberal Partido Liberal Como le tocó A nuestro candidato A la alcaldía Uno también Carlón Londoño Aquí En Tiro al Blanco Somos Canal Véalo Desde Belén De Umbría Por fuera Del Blanco Que es lo que usted Quiere decir Gato de Tienda El gato Michín Con N Michín Por fuera Del Blanco Las encuestas Que empiezan A pulular Beneficional De acá Beneficional De allí Por fuera Del Blanco El rico Y poderoso El que paga Las encuestas De su bolsillo Y reúne Sus amigos Para que saquen Plata Buen chiste Ese Fabián Gómez Que pone Segunda vuelta Presidencial Y luego Da un argumento Que es Lo saca Del ponderado De la segunda vuelta Presidencial Bueno El que lo entendió Lo entendió Yo no lo entendí Y ahora Cifras y conceptos Son conceptos Diferentes Para Beneficios Diferentes Ninguno Le pega El perro Vamos a ver Cuál va a ser La realidad De esta contienda Política Sigo insistiendo Y la sigo ganando Las encuestas Son chirimoyas Y chimbas Amañadas Por el que Por el que La paga Y quien La paga Bueno A excepción Del pastorcito Mentiroso Que el mismo La pagó Uy El rico Y poderoso Yo soy Rico Y poderoso Como el Como el disco Aquel De Mis harapos Por favor Estamos Como estamos Por eso Estamos así Tiro al blanco Con el personaje Del día Hombre Es una campaña De prestigio Mario Que vienen haciendo De otras Campañas Políticas Hablando Que Radio Otoño Tuvo una Sanción Pero me Marcan Dentro De los que Están Investigados Por Paramilitarismo Por Dios Esa fundación Paz Y Reconciliación Y Reconciliación Que dirige Ariel Ávila Fue asaltado En su buena fe Nosotros Hicimos Un convenio Con la Federación De Cafeteros En la segunda instancia Demostró a la Procuraduría Que la Federación Era idónea Que no se perdió Un solo peso Y traen un referito De hace más de 8 años A presentarlo Lo más triste Es que los medios De comunicación Nacional Y local Que son muy serios Le dan trascendencia A eso Y Ray Londoño Hoy Quiere decir Que en ese mismo informe Hablan de muchos más candidatos Hablan De todos Candidatos Que están hoy Aquí en Pujan Y pues simplemente Hacen referencia A mí Yo hoy le digo A la comunidad Que estamos bien Que estamos trabajando Que las encuestas Nos dan una muy buena posición Y que he sido víctima De una manera injusta De una campaña sucia Que venió orquestada Por personas Desde Pereya Que las pagan en Bogotá Esa es la realidad ¿Con contratos del Estado? ¿Con contratos del Estado? Sí señor Hay contratos del Estado Estamos detrás De las relaciones Para desprestigiar Para desprestigiar Las campañas Que no coinciden Directamente Con las campañas Institucionales ¿Cómo desfrazan Los desfrazan Los desfrazan A través de las fiestas Aniversarias de Pereira A través de eventos Que tienen que ver Con lo regional A través de los programas De difusión y comunicación Los están disfrazando A través de esa manera